Muchas mujeres no se masturban, no se pajean, porque tienen pareja. Y sienten como que si se pajean, como que le van a hacer infiel a su marido con ella misma. No, no. Masturbarse, pajearse a uno mismo, eso es bueno porque es tu cuerpo, tú estás disfrutando contigo misma y cuando el marido llegue, tú vas a disfrutar más porque vas a sentir una penetración. Ya lo sabes, no te sientes incómoda, no te sientes incómoda, pajeate cuando te dé la maldita gana, aunque tú tengas pareja, no. Y también trae tu marido que te pajee antes de, aunque no singan, y dice, ay, ven, pajeame, porque yo no voy a singar. No importa, o los dos ahí se masturban, se pajean los dos ahí, que llegue primero.